mire lo que hace mi esposa yo quiero que ustedes me ayuden con esta situación porque lamentablemente lo que esa mujer me hace es cosa que yo no entiendo miren ahí ella me trae los niños donde yo estoy trabajando observe lo que ella hace y ustedes no saben para qué para ella irse a andar con sus amigas con su amiga bien yo le digo cómo tú me haces eso me trae los niños el trabajo donde yo estoy trabajando estoy pintando me falta esa pared por pintar ya me dice que no que me quede con los niños porque ella va a salir yo quiero que ustedes me ayuden que yo puedo hacer en ese caso por favor yo quiero que ustedes me dejen la caja de comentarios que yo puedo hacer porque lamentablemente no sé qué hacer estoy en show y yo ustedes están viendo aquí en la cámara lo que pasa por suerte la vecina tenía cámara yo le dije que me deje ver la cámara que eso que me deje como prueba para yo ir a un lugar usted sabe dónde bien entonces yo le estoy diciendo yo no me puedo quedar con los niños porque yo estoy pintando estoy trabajando yo pintó señores yo soy pintor y ahí yo era una chiripa que tenía señores para yo comprarle la ropa a los niños estoy pintando pero miren lo que hace ella queriendo me pone la cosa más difícil no es que yo me pueda quedar con los niños porque los niños yo lo puedo mire a ella me agarra por el cuello mira lo que me dice tú te vas a quedar con los niños quiera yo o no quiero observen míralo ahí mire ahí te va a quedar con él y te queda con él y me lo cuida muy bien y eso señores miren yo soy simplemente un pintor yo vivo de la chiripa es una chiripa que yo tengo ahí y miren porque como quieren malo si tú trabaja es malo y si está en la casa es malo con algunas mujeres no estoy diciendo con todas cuando tú estés en la casa ella se aburren de ti cuando sale a trabajar en mi caso miren lo que ella me hace ella me dice que sí que tengo que quedarme con los niños yo le digo para dónde tú vas porque no lo puedo atender y en la respuesta de ella es normal que ella va a salir y necesita que yo me quede con los niños le pregunto que para dónde va y no que se va a ver con unas amigas no sé para dónde ni igual yo soy una gente que soy muy pacífico me entiende yo le digo está bien pero por lo menos espera que yo termine para yo quedarme con los niños porque el problema no es yo quedarme si no porque yo lo puedo poner abajo de la mata a recrearse a sentarse ahí pero no lo puedo tener en ese ambiente ustedes saben por qué bien ella dice yo le digo tienen que quedarse con su mano se pueden quedar conmigo porque yo tengo esa pared por pintar me falta esa pared ya yo pinté si yo ahí lo que estoy dando por suerte le dije a ella hay yo lo que estoy dando el recorte cogiendo los chivitos que me quedan ustedes saben lo que me falta por pintar la parte pequeña que el rolo no alcanza ustedes saben cómo es y yo lo que soy un simple pintor buscándome en la vida para ello mantener mis hijos pero mira ahí los niños se devuelven y ella lo que me está poniendo la vida imposible me está poniendo no imposible me está poniendo obstáculos para 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 esto porque yo no entiendo cuál es su cosa de ella que ella mira ahí ella se lleva una niña me dio un niño y se está bien yo voy a llevar la niña para el vecino y me dice quédate tú con él porque la vecina no no puede atender los dos niños bien en este caso yo quiero que ustedes me digan que ustedes me recomiendan que yo hago porque por favor necesito su ayuda y yo quiero que ustedes me lo dejen aquí en la caja de comentarios para yo saber qué voy a hacer ahí la niña se devuelve me dice algo una niña muy inteligente dios la bendiga el varón me dice que sí que se va a quedar conmigo la mamá dice que se va a ir con su mami la hembra está de acuerdo que no ponemos de acuerdo por observar lo que pasa ahora ella parece como que la vecina le dijo que no y vuelve y me trae la niña yo me quedé con el niño yo le dije no me puedo quedar con los dos porque mira porque yo me puedo quedar con el varón poner un niño a un lado y seguir haciendo mi trabajo eso no es ningún inconveniente ahí me trae digo porque mira ella me dice que si ustedes están viendo ahí que me dice que sé que los niños le está diciendo a los niños que se queden ahí conmigo yo le explico la situación digo yo en mi amor no puedo quedarme con los dos niños tienen que llevarte los dos ahí ella se lo va a llevar los dos pero no sólo eso mira y ella se devuelve y mire mire lo que hacen mire o se lo mire o se lo señores ustedes las mujeres tienen que ser un poquito más pacífica ahí me tumbó la pintura tienen que ser más pacífica y entender la situación del hombre ellos y hombres que son buenos hasta un límite tienen que apreciar a su pareja incluso si yo estuviera en otro lado yo no me quejara pero tengo que quejarme por esta situación porque que yo no estoy de acuerdo y estoy un confuso no sé qué voy a hacer en esta situación yo quiero que ustedes me ayuden a ver que yo puedo hacer que mira y ella le está diciendo que tienen que quedarse los dos que ella va a salir pero nunca me dice me dijo ahorita como que iba pan de sus amigas pero todos sabemos que eso no es cierto todos sabemos a que que ella va bien entonces yo no puedo seguir en esta situación mi gente yo quiero que ustedes por favor me ayuden en esta situación porque que yo no puedo así como ella lo está haciendo yo quiero que ustedes me den un consejo en ese caso yo podría haber entendido lo que ella me estaba diciendo pero que ella me estaba peleando mire ahí ella se vaya me dice que no que me quede con los niños me lo repitió una y otra vez yo le dije está bien yo me voy a quedar con los niños por ahora observen la niña se quiere ir con ella el niño se va a quedar conmigo observen señores miren una vez en la vida tiene que tener paciencia mi gente se le quiere mucho bendiciones y déjenme en la caja de comentarios